¿Todavía estás sufriendo por los altos precios del cable? ¿Qué te pasa? Cámbiate a Satélite Latino, donde te ofrecemos precio fijo por dos años, paquetes desde solo $34.99 el mes, y al obtener tu servicio, recibe el balón oficial de la Copa América Centenario Gratis. Pero eso no es todo. Llama ahorita y pregunta cómo puedes obtener tu primer mes gratis. 805-310-4261. Llama, pero ya. Llama, pero ya. Llama, pero ya. Llama, pero ya.